como están que placer saludarles hoy lunes 20 de julio del 2020 hoy con la edición digital del universal y universal deportes aquí tenemos la portada con los datos que ha arrojado el coronavirus en méxico el día de hoy y en la nota principal en la fotografía el chapuzón en la frontera de trump en ciudad juárez ante el calor familias juarenses se dieron un baño en las aguas del río bravo frontera con eeuu país cuyo presidente atacó ayer una vez más a méxico pidió a sus críticos dejar de prestar atención a la pandemia de coronavirus en su territorio mejor fijarse en la crisis sanitaria en méxico lo que dijo donald trump otra de las notas principales del día de hoy mitad de penales con covid falla en servicio médico tienen mil 768 contagios presentan deficiencias la ciudad de méxico es la entidad con más casos los maestros ganan más que amlo en michoacán 619 profesores de la entidad perciben más de 2 millones de pesos anuales 91 mil pesos quincenales en lo que perciben 619 maestros la parte de abajo de él de la de la portadas eso de robledo sufre accidente el director general del índice resultó con fracturas tras un accidente en una carretera de chiapas la tarde ayer al término de una gira de trabajo así que pues iba con dos acompañantes han quedado lesionados y el conductor del auto causante del percance en un año 1663 secuestradores detenidos esta es la nota del día de hoy y también no dejaremos morir a las pymes queremos también que las empresas extranjeras sepan que se respetan los contratos en una entrevista que tiene el día de hoy con graciela márquez colín la secretaría de economía en los deportes en los deportes tenemos buen presagio buen presagio para cruz azul al derrotar a las chivas dos por uno en la final de la copa gnp por méxico en un penal al final del partido le da el resultado al equipo del cruz azul que con esto consigue el título de una manera me parece muy pero muy justa el leganés del vasco aguirre pelea contra el madrid pero desciende el del equipo de leganés cae a la segunda división el celta de vigo se salva el empatar con el español de barcelona y la segunda victoria consecutiva de luis hamilton la fórmula 1 checo pérez finaliza en séptimo lugar el fondo del meollo el día de hoy llamada la columna el bienamado javier aguirre primer descenso en su carrera es doloroso si javier aguirre llegó en diciembre al leganés equipo de un pequeño barrio de madrid desahuciado por la salida de dos de sus principales futbolistas el marroquí josep en nesri que se fue al cepillo el juvenil de 19 años de edad el danés martin braid weight que fue contratado por el barcelona ambos salieron en la ventana invernal de fichajes justo cuando javier aguirre fue contratado para intentar la salvación del descenso que no fue al final es efectiva sin armas ofensivas ya que estos dos jugadores junto con óscar de la cantaria del real madrid sumaron 19 goles de los 34 que arotó el leganés en la temporada esto tanto en la liga como en la copa del rey un déficit ofensivo que javier aguirre aceptó porque desde la presidencia prefiero no seguir invirtiendo como parte del desahucio que ya vivían el leganés no descendió por el arbitraje de ayer en butarque que es lo que se ha dicho tantas y tantas estupideces ya lo explicaremos más detalladamente fue por decisiones futbolísticas poco certeras pero grandes para la economía de felipe moreno dueño de este modesto y muy querido equipo madrileño subieron a primera división hace cuatro años en el dos mil y seis donde por su gente estar ahí recibieron un poco más de 45 millones de euros por derechos de transmisión cantidad que fue subiendo año con año y en cuanto a temporada lograron generar alrededor de 190 millones de euros solamente por este concepto de derechos de televisión cantidad que podría parecer exagerada por la calidad del equipo pero solamente en ese mismo periodo el real madrid y el barcelona se embolsaron más de 660 millones de euros de derechos de transmisión es decir si hay diferencias radicales pagaron por nesri 5 millones de dólares al málaga en el 2018 misma cantidad por el danés bread weight al middlesburg en el 2019 es decir un año después al primero lo vendieron en 20 millones de euros al segundo lo vendieron en 18 millones al barcelona fue un negocio redondo 38 millones de euros cuando les costó 10 más los derechos de transmisión no está mal el negocio no en la en la parte baja de la tabla de posiciones de la liga española claro que la llegada de aguirre le dio una visión distinta en el campo sin sus estrellas ya vendidas el vasco intentó lo que pudo y se consolidó como una estratega muy bien compenetrado con la liga española subió sus bonos esos que había perdido al ser señalado de corrupción tamaño de partidos cuando dirigía al zaragoza la presencia en leganés le sirvió para dos cosas lavar su nombre en la liga que tanto le gusta trabajar y volver a posicionarse volver a posicionar posicionarse como un buen entrenador de fútbol porque con zanahorias como fue en esta ocasión estuvo a un gol de salvar al equipo de leganés desde que llegó dirigió 25 partidos ganó 7 y empató los mismos perdió 9 no fueron números espectaculares pero su antecesor el argentino moricio pelegrino que dejó el equipo con 12 partidos dirigidos una victoria dos empates y 9 derrotas fue una diferencia absoluta y sin los estelares ya vendidos en méxico se convirtió en tendencia javier aguirre se convirtió en tendencia en redes sociales es el bien querido vasco ya poco recuerda la eliminación de la selección nacional el partido más humillante de la historia de la copa mundial para nuestro país aquella tarde en corea japón 2002 cuando la selección fue eliminada por eeuu en octavos de final el día que méxico tenía que haber clasificado a cuartos de final dolorosa y traumática derrota donde el responsable fue aguirre pese a este gran fracaso siempre ha estado muy bien posicionado entre la acción al fútbol entre el periodismo es un hombre querido pese a este gran fracaso su mala tarde ya pasa desapercibida en su sí en su historia como entrenador pasa desapercibido en españa ha mostrado ser muy buen entrenador buen técnico de lo mejor que tiene el país por lo menos el único el único mexicano que se ha afianzado o el único que se ha atrevido en una liga de la importancia de la española tal vez porque ha sido el único que también le han hecho caso en ese país su asignatura pendiente seguramente no le preocupará es dirigir en méxico un equipo de los grandes ahora para quienes culpan al bar como el responsable del descenso de leganés porque no se marcó un penal que según esto era muy claro de una mano de jovic sería muy bueno recorrer el reglamento la regla 12 la regla 12 dice en el punto número 1 entre varias cosas excepto en las infracciones mencionadas manos de los jugadores por regla general no se considera infracción si el balón toca la mano o el brazo si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo incluido el pie de otro jugador así que no era un penal venía el balón peinado de bus y tiza que peinó el balón el madrileño para que llegara jovic a la mano se aplicó el reglamento que tanto tanto se desconoce el día de hoy el bien amado javier aquí e e e e e e e e e ¡Suscríbete!